Estoy acá terminando de pintar mi boca PES Ahora lo vamos a meter en el estanque virtual, a ver como nada Voy por aquí La pongo en el escáner Precio este botón Y vamos a ver como aparece nadando en la peseira Ahí lo vemos, mi boca PES Cada una de estas pantallas representa una cara abajo El acuario Ha sido todo, gracias Así es Gracias